Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la tribuna. Mucho se jugaba al Club Deportivo Castellón en el partido de ayer en la visita de Lontiñén de ganar. Se hubiera puesto líder el equipo alvinegro, pero la moneda salió cruz. No me refiero al presidente, sino al resultado, puesto que el conjunto valenciano se llevó los tres puntos en un partido muy igualado, que ganó por dos a tres. Y siendo la cuarta jornada, desde luego no hay motivos para alarmarse ni muchísimo menos, pero lo cierto es que Lontiñén está ya a cinco puntos después del citado encuentro. Mucho se jugaba al Castellón la pasada semana, con la visita al Ferrol en Copa del Rey, con la visita de Lontiñén a Castalia, pero mucho se juega también esta semana que acaba de entrar. El miércoles juega en el campo del Borriol, en el Palmar, a partir de las seis de la tarde, para los aficionados del Castellón y del Borriol, que no sean socios, decir también que el precio de entrada para este partido será de diez euros. Y el domingo viene el Saguntino a Castalia, también a las seis de la tarde. O sea que tiene una semana completita de partidos. Que lógicamente hablaremos de los partidos pasados, pero sobre todo también nos centraremos en lo que viene esta semana, que es mucho y muy importante. Adelantar también que en el segundo bloque nos acompañará el presidente de la UDE, Chimo Guzmán, así como el entrenador de la Almazora, Iván Medall, y el directivo de Londa, Mauro Vareo, junto con el periodista, Jorge Sástriques. Y nada, no nos entretenemos más en la entradilla, y vamos a dar paso a los invitados de auténtica excepción, que tenemos en la noche de hoy aquí en la tribuna. En primer lugar, Juan Racabrero. Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Buenas noches. Alejandro Moy, igual de incombustible que su padre, aficionado al vinegro, que acompaña al equipo allá por donde va. Debuta de esta noche aquí en la tribuna, Alejandro, esperemos que sea la primera de muchas. Muchas gracias, Rafa, un placer estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Pepe Mora, jugador del Borrión, actualmente, la pasada temporada estuvimos pegándonos a ver si venías alguna noche. Al final no llegamos a un acuerdo con tu nuevo representante, Jorge Flecha, pero bueno, un placer tenerte aquí esta noche. Muchas gracias. Para hablar del Borrión del Castellón del próximo miércoles. Y Juan Fran de la Osa, compañero, amigo. Hola, buenas noches, Rafa. Aquí, al pie del cañón, ha preparado un programa de una semana, como tú me has dicho, muy intensa para los nuestros. La actualidad pasa por el partido de ayer, indeludiblemente. Por esa visita de Lontillén, Juan Franto, estuviste allí. Más sufriendo que disfrutando, ¿no? Sí, fue un partido bastante extraño, porque prácticamente la primera media hora es la que marcó el encuentro. Creo que el cómputo general de Lontillén creo que estuvo un poco mejor que el Castellón, pero hay que recordar que el minuto 12 o 13 hubo una jugada muy importante, que era para ponerse 2-0. El balón, un remate de tornero, así mordido, no encontró portería. Metió la cabeza como buenamente pudo Salazar, se fue al palo y a partir de ahí fue una doble desgracia. No entró ese 2-0 y se lesionó el jugador vasco. Y a partir de ahí, el Castellón creo que se vio un poco superado por los acontecimientos y quizás luego le faltó un poco de pausa, un poco más de claridad, y teniendo en cuenta que luego cuando todavía faltaba ese cuarto hora, 20 minutos con el descuento, pues volvió a recibir un mazazo, no solamente quedarse sin delanteros, sino quedarse con 10. Y ya fue mucho para un equipo muy bien armado y muy bien entrenado por un ex de la casa, o ex albinero como Mujor. Como Miguel Ángel Mujor. Vemos si os parece, os ha hecho un pequeño, un breve resumen Juanfra, vemos si os parece el resumen que grabó ayer, bueno, pues la familia Moy, en este caso tenemos aquí a Alejandro, comentabas ayer, Alejandro, que se te lesionen los dos delanteros en el mismo partido, de la misma lesión, luxación de hombro, es de cuarto milenio, ¿no? Es de cuarto milenio, porque más cuando el Castellón más necesitaba ese empate, cuando ves que ya Rubén Fonte ya no puede seguir, dices las bazas que teníamos, las pocas oportunidades se desvanecían, pese a si el Castellón se le notaba que tenía poca frescura del viaje eterno a Ferrol, que yo creo que pasó factura en el tramo final del partido, y yo creo que el Castellón con más corazón que cabeza lo intentó, pero finalmente el triunfo se lo llevó el lontuñante. Juanra, comentaba Alejandro el viaje a Ferrol, después hablaremos largo y tendido de la Copa, sin duda ha tenido que pesar en las piernas de los jugadores, porque la paliza que os habéis pegado es importante desde Órdago, pero quería preguntarte, tú llevas muchos años jugando a esto, no sé si te había pasado que en el mismo partido se te lesionen dos compañeros de lo mismo, encima de los dos en la misma posición. Bueno, ya sabíamos que iba a ser un partido complicado, pues por el mes que llevamos, de carga de trabajo, jugando miércoles y domingo, y bueno, se sabía que el ritmo nos iba a costar. Sí que es verdad que como ha dicho Juanfran, pues te metes 1-0, el equipo está bien y viene esa jugada que es un 2-0, yo creo que claro, porque da hasta en el palo, no quiere entrar la pelota, y después ahí, en poco tiempo, pasa un poco de todo, ¿no? entonces es un mazazo que recibe el equipo, recibe un mazazo muy fuerte y le cuesta, le cuesta porque físicamente eso está fresco, es un día complicado y está jugando contra un rival que viene fresco, que está arriba, y claro, lo demostró. Después, bueno, contra tiempos, hubo todos, entonces creo que si uno de los partidos que se podían perder así en casa, yo creo que también podía haber sido ese, ¿no? Y ocurrió. Eres un hombre polivalente, puedes jugar defensa central, lateral derecho, delantero, ¿cómo lo ves? Delantero complicado, pero bueno, que sí que es verdad que pasó de todo, entonces desgraciadamente, pues mira, realmente ellos tampoco creo que tuvieron ocasiones, muchas más ocasiones para llevarnos lo que no llevamos, que no llevamos tres goles, ¿no? Y así es difícil de ganar, ¿no? Sí, hombre. Pepe, es pronto, ¿no? También, para, lo comentábamos al principio, para decir que vosotros tampoco habéis empezado nada bien en el Borriol, dos puntos en estas cuatro primeras jornadas, el Castellón pues con cinco puntos de Lontillén, pero vamos, esto es muy largo, ¿no? Sí, sí, hombre, son cuatro jornadas, 38, pues fíjate, quedan 34, ¿no? Muchos puntos por jugar, y muchas cosas que tienen que pasar aún, ¿no? Sí que es cierto que cuando, quizás nuestra situación es un poco diferente por no tener la presión que conlleva el Castellón, ¿no? De quedar primero o de estar arriba, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí que es cierto que no hemos empezado como queríamos, también es un poco diferente, ¿no? En principio se empezó la pretemporada creyendo que se estaría en preferentes, empieza una semana más tarde que todos, como que cuesta todo un poco más, y bueno, pero bueno, ya te queda, queda mucho para nosotros, para el, para el Castellón, para todos, y muchas cosas que pasar, ¿no? Yo creo que el Castellón con la plantilla que tiene y con la gente que lleva detrás, pues seguro que otra vez, otro año va a estar arriba, ¿no? Lo que sí que es cierto que, pues eso también conlleva una presión que a veces no es fácil de llevar. Por plantilla la impresión que el Borriol se tendría que salvar sin excesivos apuros, porque es un equipo bien armado con buenos futbolistas y que el Castellón tampoco tendría que tener mayores apuros para ser el líder, para volver a ser el campeón del grupo. Lo que pasa es que sí que es cierto que al final del fútbol tampoco siempre dos y dos son cuatro, porque si no sería un poco aburrido y no sería fútbol, ¿no? Pero vamos, a priori, pues si tienes una buena plantilla tienes más números de estar arriba. Juanfran, le he preguntado a Juanra si se postulaba como delantero centro para estas próximas semanas que no tiene nuevo el Castellón, no parece muy por la labor. Habrá que fichar, Calderet desde luego sí que lanzó no sé si un recadito a la directiva en la rueda de prensa. La opinión del míster la conocemos. la pelota de esta vez desde el tejado de David Cruz. Está claro que es un margen de tiempo un poco con el que se puede jugar. Un mes parece que no sea mucho, pero teniendo en cuenta que esta semana hay tres partidos, está yendo contando el de ayer contra y estás ahí jugando en ese margen. Si fuera más tiempo sería un sí rotundo y si fuera menos sería un no rotundo. Está claro que Calderet va a pedir ese refuerzo porque ahora mismo la plantilla el único jugador que podría jugar ahí es Lolo, pero ya incluso el propio Calderet lo descartó en las probaturas de este verano, un partido, no recuerdo cuál, en el que probó a ir, no le convenció y ayer pues también en esos últimos minutos pues tuvo algún balón colgado pues le falta ese instinto, le falta un delantero, esa forma de atacar el balón que por ejemplo lo tiene muy bien, muy bien Fonte. Esta mañana por si acaso sé que han llamado, han tirado mano de un chaval del filial de Vicente Bosch, pero claro, estamos hablando de un jugador que hace poco estaba jugando en primera regional que es el de Segorbe y claro, ahora de lanzarlo al ruedo en un, como decía bien, en un club que es el Castellón que no es un club cualquiera en tercera división pues puede resultar complicado y más en un campo como el Palmar que es pequeño, es un balón, un campo muy para delantero centro, entonces realmente no sé si le habrá quitado el sueño o no ese doble contratiempo a Calderé pero desde luego es un problema bastante importante ahora que afortunadamente la altura de la temporada pues todavía pues tienes cierto margen pero que que podrías tomarse nota cara a un hipocítico final de temporada en el que podías tener ese doble problema con los delanteros que ahora mismo tiene. Calderé en la plantilla Álex, fichajes sí, fichajes no, estará de dos a cuatro semanas tanto Fonte como un mes aproximadamente, ¿lo ves necesario? Yo, necesario sí, más que nada porque Lolo sabemos que tiene una faceta goladera bastante buena, el año pasado con el Sarriñena anotó una cifra cercana a los 30 goles, una barbaridad, pero como bien dice Juanfran, Lolo se desenvuelve mejor como segundo punta, más como centrocampista. La opción de Vicente Bosch no sería mala pero también tenemos otro contratiempo, no se trata de solo uno o dos partidos, se trata de un mes y más teniendo un partido entre semana tan importante como el del Borriol. Yo siempre lo he hablado con mi padre y con compañeros que Castellón la delantera con Saizar y Fonte está más que asegurada pero yo echaba en falta un delantero de 1'95 que lo plantaras ahí y te pudieras salvar o rascar algún punto tipo Negredo como el año pasado y a veremos si el club decide fijar o no pero la verdad es que ahora mismo Calderé y Ramomo ya tienen una faceta bastante difícil de cubrir. ¿Sigues siempre al Club Deportivo Castellón? También sigues me consta mucho a la cantera hay futbolistas ahí en ese fútbol base que podrían hacer las veces en un momento dado delantero centro en este mes. ¿Ves que hay...? Uno de ellos sería Vicente Vos que yo me recuerdo hace dos o tres años en el fútbol que no lo veía pero los dos últimos años he visto que ha progresado bastante bien y el otro sería si no me equivoco Jordi Jimeno que también jugó en el Acero y también en el Burriana. Es complicado porque a lo mejor sabemos que Calderés ambicioso quiere marcar goles y yo no descarto que Castellón pueda hacer alguna incorporación sorpresa de última hora. En este caso yo discrepo de aquí los compañeros Alejandro y Juanfran que considero que el Castellón primero tiene una buena plantilla a grandes males grandes remedios tendrías que echar mano del fútbol y sobre todo la situación económica del club tampoco es tan bollante quizá como para no lo sé para ir reforzando ante el primer contratiempo. Es una posición tan específica y también hay que entender que ahora el mercado de ahora es un mercado bastante complicado porque ¿a dónde vas a acudir? Un equipo de terza división es difícil que te pueda dejar un jugador aparte pues para ese plazo de tiempo que he dicho yo que es un poco complicado a la hora de lidiar con él te queda jugar con un equipo preferente pues para eso tienes a Vicente Vos o algún otro jugador del filial es complicado y quizá por ahí también pueden venir dificultades porque claro es un problema que te encuentras al añadido y en un momento necesitarás un tiempo no sé una semana o diez días dos semanas pues para recabar informes y para ver qué opciones te permite el mercado entonces para esperar dos semanas quizá si los resultados no son malos de todo ya pues te esperas a que se recupere uno de los dos la verdad es que es una situación un poco complicada y compleja que bueno pues ya digo que habrá que poner encima de la mesa no solamente la ocasión futbolística que realmente debería emperar sino también la económica y para eso sí que hay en todo este existe la razón de que realmente para eso está la cantera pero repito yo creo que ahora mismo no existe una gran confianza o en el del club en esa posición específica en otras sí hemos visto en la pretemporada el gran resultado que ha dado Álvaro Gómez del central el gran rendimiento que ha hablado también Gerard en el centro del campo para esas posiciones pues sí que parece que haya ese recambio abajo pero para la posición delante de los centros ahora mismo yo creo que uno tiene confianza o no ve que esa solución pueda venir de abajo pero Pepe habla Juan Fran de Gerard de Álvaro son jugadores que ahora mismo si están para la primera plantilla por lo menos han demostrado que tienen nivel para ello pero porque se le ha dado la oportunidad tú has sido canterano del club deportivo de Castellón de los buenos has jugado prácticamente 250 partidos con el primer equipo porque algún entrenador porque un entrenador en un momento dado decidió apostar por ti sí claro siempre tiene que haber ese momento siempre pues es cierto también que uno se lo tiene se lo tiene que ganar si ellos en ese caso se lo han ganado yo estoy de acuerdo en lo que tú dices luego tiene que ser uno más luego eso sí cumplir como uno más no por ser canterano ni debes tener ventaja ni desventaja entonces tienes que ser uno más en la plantilla si luego tú cumples pues jugar y si no pues no pero no es fácil yo creo que por el tema del delantero es lo que habla Juanfran yo creo que te plantas ahora a quien traes tienes que tener a alguien que ya esté que esté jugando porque si no no te vale para nada te va a tardar tres semanas o cuatro semanas en cogerte ritmo pues para eso tú ya vas a tener a los otros recuperados entonces es complicado y yo creo que como tú dices aunque es difícil porque es un club complicado en ese sentido podría ser el momento de alguien de la cantera y el salto entre el filial que está este año en regional preferente igual juvenil que está en división de no es una categoría no es un salto de segunda división a preferente es una categoría que tampoco es ningún salto tremendo Juan Rana el vestuario preocupados lógicamente es un contratiempo es un contratiempo pero bueno nosotros confiamos en la plantilla que tenemos creo que que realmente creo que este año el tema ofensivo creo que hemos mejorado hay gente que tiene gol así que es un contratiempo que no se esperaba dos jugadores de golpe no se esperaba que la cantera está para algo yo también pienso lo mismo que la cantera está para algo está para dar oportunidades y después pues bueno lo que decía el club bien hecho pero desde dentro de la plantilla realmente confiamos en nuestra plantilla acabamos de empezar queda mucha temporada tenemos un objetivo claro y no quiere decir que se acaba se acaba el mundo en este mes entonces nosotros estamos tranquilos pase lo que pase lo que pasó oye lo que pueda pasar pero estamos tranquilos porque tenemos la meta de final de temporada entonces pues bueno lo que decía el club bien hecho está si dan oportunidades a la gente del filial está para algo como has dicho tú todos hemos pasado por ahí y bueno sobre todo que nosotros estamos muy muy confiados en nosotros mismos Pepe por la parte que te toca egoísta imagino que contento de que Fonte y Saizard no estén el miércoles ahí dándote guerra en el palmar bueno hombre uno nunca se alegra de eso y menos si es si es del castellón que al final es el equipo donde he estado yo tanto tiempo pero bueno cada uno mira lo suyo seguro que saldrá otro y lo hará igual 11 contra 11 jugaremos seguro entonces si me dijeras que salen con 10 pues sí que estaría contento pero con 11 ¿cómo lo ven el partido y el castellón Pepe? hombre yo creo que sea un partido bonito ellos también vienen nosotros vamos también con un poco de necesidad por lo que tú dices que llegamos dos puntos ellos también después de de perder el el domingo pues seguro que bonito ¿no? luchado un campo pequeñito bastante diferente al de al de Castalia y y seguro que que bonito al final es un derbi en tercero o donde sea pero al final es un derbi ¿y cómo lo ves Juanra? pues como dice como dice Pepe que que va a ser un partido intenso las dimensiones del campo son muy diferentes y bueno yo creo que que el que mejor esté se va a llevar el partido entonces pues bueno sabemos que que los dos equipos lo va a dar todo por la situación que tenemos los dos y que que va a ser muy peleado ¿no? y ya está Alex Borreol Castellón ¿por quién apostamos? yo diría casi con todos los respetos no Borreol Castellón B porque encontramos casi 13 jugadores que han pasado por Castellón o categorías inferiores desde Pepe Mora Aarón Enric Colomer Chimo Ballesteros Forja Quirán puedo seguir porque ahí si no me equivoco hay 12 o 13 jugadores que que han defendido la elástica albinegra y la verdad es que será un como ha dicho Pepe un duelo bastante bonito y el míster que y el míster Pedro Fernández Costa yo creo que que esta semana no sería bueno es una semana especial porque es más corta pero yo no sé si 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 Pedro se hablará mucho porque está todas las cartas encima de la mesa ¿no? entonces yo mejor tendrá que gestionar esa extra motivación de por parte de algunos compañeros bueno no sé voy yo creo que como no sé si 13 prácticamente el otro día lo comentamos prácticamente todos han jugado en el Castellón en algún momento menos dos o tres jugadores de la plantilla creo que que todos han jugado bueno yo creo que Pedro más canteranos en el Borriol que en el Castellón Pedro Víctor Pino Héctor Zaragoza también ha estado que estaba en mi época prácticamente todos yo creo que el otro día hablando de eso prácticamente todos han estado pero bueno yo creo que que Pedro eso lo maneja bien y no va a haber problema ¿no? al revés bueno un poquito de motivación extra pues seguro que tienen o tenemos pero eso hace más bonito el partido ¿no? al final ¿cómo lo ves tú Juanfran? a ver yo creo que ha sido un partido muy muy igualado sí muy igual todos los partidos de ahí en el Palmar pues claro son muchos metros por cada banda está esa extra motivación habrá que ver también si el Castellón tendrá que cambiar un poco su forma de jugar quizá pues esté más por gente más de llegada más que más de referencia quizá algo más parecido a lo que como se jugaba el año pasado salvando un poco las distancias y la verdad es que yo no preveo que sea un partido en el que se imponga un equipo con mucha claridad de hecho mira ha estado repasando esta tarde los precedentes y bueno de los seis partidos en tercera división entre otros dos equipos tres han acabado uno a uno el otro el otro sí que es cierto que el primer año en Castellón ha llegado no realmente fácil ganó uno a tres aunque fue le costó al final y sí que es cierto que la única victoria del Borreón en estos seis partidos fue muy clara que fue aquel uno a cuatro en Castellón de enero de hace un par de años pero bueno volviendo al partido de este próximo yo creo que esa necesidad también va a hacer un poco que quizá se priorice más el digamos el no cometer errores y buscar el del el del rival más que a lo mejor un ataque desaforado un ataque muy directo sobre todo al principio del partido vamos a hablar de cómo llega el club deportivo Castellón cómo llega el Borreón lo comentábamos dos puntos en cuatro jornadas muchos cambios tú de hecho junto con Borca Kirán debutasteis ayer ¿no? sí con el Borreón sí bueno yo lo que pude ver la semana anterior también el equipo fue el equipo está bien quizá los resultados no no le han acompañado contra el Orihuela merecieron merecimos ganar en Torrevieja se iba ganando 0-2 y en el 92 y en el 94 empatan ayer íbamos 0-1 hasta el minuto 20 de la segunda parte que sí que es verdad que yo creo que un buen rival y también el viaje las horas las once y media hacía bastante calor pues nos pesó un poco todo el final del partido pero que hasta ese hasta ese momento incluso con 0-1 tuvimos el 0-2 muy claro también de Pino y si se hubiera realizado pues hubiera cambiado todo ¿no? pero yo creo que el equipo ha dado la cara en todos los partidos ha merecido yo creo tener algún punto más seguro pero bueno la realidad es que estamos con dos puntos y que el miércoles tenemos que ganar vamos a hablar de las bajas del Castellón vosotros llegáis todos sanos todos disponibles para la batalla bueno yo creo que si recuperamos a dos expulsados que teníamos esta semana no sé cómo estará Lalo que ayer se tuvo que retirar pero por lo demás si no pasa nada de aquí al miércoles bien ¿el presidente Sergio García? bien hoy me parece que marchaba hoy ¿sí? o sea que baja sensible se ha ido a Estados Unidos ¿qué tal? por cierto bien muy bien hombre tenéis una estrella en el vestuario nada pues un bueno yo creo que todo el que lo conoce es un tío normal y corriente al final es gente gente normal que sí que es verdad que que es una estrella porque en lo suyo pues es una estrella pero al final son personas normales muy cercano ¿no? es lo que me decís todos los que estáis ahí en el vestuario uno más es uno más en ese momento cuando está con nosotros es uno más y se agradece la verdad Juan Ra el Castellón lo comentábamos al principio el tute de kilómetros que os habéis pegado yo creo no puede ser la única excusa desde luego no podemos caer en decir oye pues mira es normal haber perdido por esto pero es cierto que esto está muy mal montado dos mil kilómetros en autobús en apenas 48 horas sí pero bueno realmente domingo miércoles domingo miércoles domingo sí pero pero bueno la realidad en estos momentos estamos en tercera división tampoco ahora podemos cambiar esto de un día para otro la realidad es con los pies en el suelo es que la economía del club es la que es sabéis que ir en avión a los sitios es muy caro y muy complicado para una plantilla completa y cuando toca hacer estas cosas pues toca yo llevo muchos años cuando en segunda división y a Ferro le he ido por lo menos seis veces con el Levante con todos y he ido con autobús no he ido con y estaba en segunda división es decir ahora tampoco tampoco vamos a a cambiar esto que realmente sí que afecta al futbolista pues sí que afecta al futbolista más que nada también porque llevamos ha sido yo creo que la pretemporada con enlazar rápidamente con la copa pues es una cosa es un trabajo mucha carga de trabajo en muy poco tiempo claro llega un partido como ayer que hay momentos del partido que se nota que se nota que el equipo no está fresco tenemos muy buena plantilla pero hay momentos del partido que se nota que a lo mejor en ese momento es cuando necesitas dar ese empujón y no lo tienes porque vienes de lo que venimos pero claro realmente analizando el partido yo creo que desgraciadamente fue un partido que ellos estaban un poco más frescos pero les salió todo yo creo que llegaron tres veces y tres veces te metieron gol tú tienes lo tuyo no lo consigues y se da todo para que tienes lesiones tienes de todo cambiar esto ahora es muy complicado yo creo que Castellón está haciendo un buen trabajo acabamos de empezar hay que tener paciencia queda una temporada muy larga el año pasado a estas alturas teníamos muchos más problemas que ahora y acabamos primeros como sabéis hubo un cambio radical de jugadores un cambio porque el equipo estaba muy mal estaba de los últimos creo que cuando llegó Calderé iba al 13 creo que más o menos bueno pues creo que con eso tenemos que estar tranquilos y pensar que esto es al final que esto es muy largo que tenemos una buena plantilla y ya está estamos hablando del partido contra el Racing de Ferrol vemos si os parece el resumen para los que no hayáis podido ver ese gol del Racing de Ferrol lógicamente ya ya ha llovido desde entonces pero bueno como la última tribuna fue el lunes y además nos consta que a alguno de Alejandro Moy le costó bastante grabar estas imágenes y bueno las ofrecemos Alejandro Moy Jr Copa el formato también así como el año pasado la Copa de Federación traía polémica por el hecho de jugarla la Copa del Rey este año es un tema también polémico pero por el formato el Castellón al final ha jugado dos eliminatorias las dos a domicilio las dos contra equipos de superior categoría es un premio es una ilusión pero también ha sido un castigo la verdad es que el Castellón ha salido bastante perjudicado en la Copa pero en realidad es lo que dijo Jordi Mareña la semana pasada la última vez que el Castellón jugó la Copa del Rey estábamos en segunda B nos tocó el Portugalete y nos eliminó en Castellón luego el Portugalete hizo la gesta y consiguió si no recuerdo mal jugar contra Getafe también la verdad que quien esté en tercera pues es una competición bonita puedes aspirar pero es que al Castellón se lo pusieron muy complicado te vas al campo del Sabadell un recién descendido descendido de la liga adelante y para colmo en el caso de pasar tenías que entregarte la paliza a Ferrol y aún quedaba luego otro sorteo contra un equipo de segunda B o el equipo de tercera que restaba para ya luego enfrentarte a un equipo europeo la verdad es que era una utopía casi parece que esté montado Juan Ra para autopista a los grandes y los pequeñitos que no molesten ¿no? sí pero bueno a veces sí que viene bien yo creo que que ahora pues como te he dicho ha sido demasiado pronto ha sido enlazar la Copa muy pronto yo creo que si con otro calendario un poquito no sé un margen de un mes más yo creo que hubiese venido bien para gente que no que no que no tiene minutos pues jugar un poco ¿no? que al fin y al cabo no creo que se hubiese hecho tan largo tan largo como la Copa Federación el año pasado que se hizo muy larga ¿no? yo creo que estas eliminatorias a lo mejor que pasas tres partidos pues bueno yo creo que ha sido ha sido demasiado precipitado acabar una pretemporada con partidos de pretemporada empezar un torneo de competición con la Copa yo creo que es mucha cargada de trabajo en muy poco tiempo mucho castigo Juan Juan Fran yo creo que la culpa de Dinos Cruz está en formato de la Copa del Rey siempre llega la Copa del Rey todos los cruz se quejan sobre todo quitando los grandes pues el formato se apuesta sí se apuesta por un formato de inglés que quizás la panacea pero luego llega la hora de la verdad se votan las asambleas y todos agachan la cabeza y todos dicen que sí una competición hecha pues para los grandes porque llegó un momento en el que un Madrid o un Barça que pues que no se la tomaban en serio porque quizás en la liga o la competición europea en particular pues llegaba un equipo de segunda B pues con mucha ambición y incluso a doble partido era capaz de eliminar a grandes pues tuvieron las medidas y a partir de ahí pues el resto pues a comerse la migaja es cierto lo dice Mareñá que hace cinco años la situación al revés era favorable al Castellón pero quizás todos todavía no nos habíamos percatado de de esa cuestión y ha sido ahora cuando el equipo ha tenido que pues que pagar esas consecuencias de un sorteo y un sistema atroz ¿no? entonces yo creo que haber hecho una vez por todas para que esta competición que es muy bonita porque yo creo que el fútbol no solamente es que gane el Barça el triplete o que el Madrid gane el triplete también el fútbol está hecho de esas gestas o de esas pequeñas grandes proveezas de equipos modestos porque el fútbol se ha construido también a partir de ahí y a partir de ahí pues hay que hay que cambiar las cosas y apostar por un sistema de competición un poquito más equilibrado y más justo y aparte también pues que se previene un poco más también al equipo que viaja no puede ser que que la diferencia por pasa a una eliminatoria del equipo de dentro de jugando en casa o jugando fuera sabe 4.000 euros cuando poco más o menos tú pues hay buen ataque y sobre todo pues cuando afrontas un desplazamiento de 2.000 kilómetros que te obliga a hacer noche y te obliga pues a a una serie de logística a la hora de desplazarte que un equipo de que juega en casa no lo tiene desde luego es que el Castellón ha tenido suerte ni para eso porque simplemente el partido este de Ferrol bueno Alejandro vemos unos 500 espectadores en la grada a buen seguro aquí en Castalia pues habría muchísima más gente por lo menos el Castellón pues se hubiera llevado una taquilla se hubieran evitado también la paliza de kilómetros ni de autobús ha tenido mala suerte hasta para eso este año además vivimos en el campo del Ferrol un ambiente frío que incluso por momentos los pocos aficionados que se desplazaron del Ferrol se ponían nerviosos porque veían que no podían meterle mano al Castellón incluso salvo la jugada del gol y el palo solo eran tiros desde lejos y el Castellón este toque ofensivamente no hizo mucho pero defensivamente espectacular vemos el gol Álvaro que ha salvado al Castellón en innumerables jornadas y partidos Juanra pero bueno ahí pues lógicamente todos somos humanos ahí si os fijáis bien estaba lloviendo estaba estaba con bueno caía un poquito estaba muy rocío en el suelo y cuando salta cuando da el primer bote el balón en el suelo cuando cuando centra pues se sale sale despedida entonces eso para los porteros es muy dañino muy dañino que le bote delante y claro justito pues que cuando se le va pues le cae justo al delantero así Pepe al Castellón pues tampoco se le podía pedir mucho más eliminó el Sabadell en los penaltis que es un equipo de superior categoría llamado a estar arriba también a pelear por el ascenso segunda y compitió en Ferrol pese a todas las adversidades y bueno al final ese gol pues dio el pase al equipo gallego pero desde luego no se le puede reprochar nada jugando en Ferrol que es un equipo de superior categoría y encima para estar arriba de hecho el año pasado jugaron la fase de ascenso a segunda pues yo creo que que el equipo dio la cara lo que sí que es una pena es lo que hemos hablado esto lo de los viajes yo creo que eso lo tendrían que tener un poco en cuenta porque al final la tercera no deja de ser semiprofesional y meterle a esta gente un miércoles al final es salir un martes hay mucha gente que trabaja no sé a los jugadores en el Castellón no pero hay muchos equipos de tercera división que hay mucha gente que trabaja porque de hecho es semiprofesional entonces tú al final estás metiéndote mil kilómetros dos mil kilómetros perder dos días de cuando no sé supongo que que lo podrían haber hecho como tú dices o al revés o seguro que habría otro rival un poco más cercano es que al final las cosas son de lógica no hay que ser ningún listo para hacer las cosas pero bueno parece ser que no que no hay mucha lógica más allá de la de la Copa Pepe que bueno tú cuando cuando estuviste en el Castellón incluso peleando por subir a la máxima categoría verlo ahora pues imagino ya en tercera división por mucho que siga siendo el Castellón siga siendo la misma camiseta escudo la afición tiene muy buena plantilla también sí hombre sigues claro es el club de toda mi vida y todo pero se ve con un poco de pena porque al final yo cuando salí de aquí eran yo creo que los mejores momentos del Castellón vivimos de hecho cuando me encontraba con excompañeros de aquí lo hablábamos vivimos yo estuve aquí cuatro años en segunda cuatro años más en segunda B pero los cuatro años buenos en segunda los dos últimos fueron yo creo que excepcionales porque yo creo que nos acabamos quintos un año y sextos con el sistema de playoff de ahora sobre el jugador jugábamos jugado playoff entonces lo hablábamos y la verdad que tenías un equipo muy bueno muy bueno y fueron dos años de disfrutar de verdad de la categoría y de la ciudad y del campo y de todo no se llama la pareja con Delver no, no la verdad es que en aquella época ellos dos Miguel había una se juntaron aquí unos centrales muy buenos efectivamente incluso los dos años que se en segunda pues los dos primeros años que se salva con apuros también ese sufrimiento también hizo que el club que fuera y el equipo realmente sin tener un presupuesto ni mucho menos disparatado y con mucha gente pues de casa o gente que formada aquí en el club o gente muy cercana a la comunidad valenciana pues la verdad es que el equipo estaba en esa fase de crecimiento y ese quinto año en el que pues todo el mundo pensábamos que pues realmente el club y el equipo podrían ser dar el paso al frente pues el final se hace una perfectación deportiva muy desastrosa y el equipo pues prácticamente toda la temporada está abajo colista y a partir de ahí bueno pues ya sabemos lo que ha pasado en los últimos cinco años que ha sido todo o casi todo penurias y voy a preguntarle también lo comentaba la situación bueno no se sabe muy bien por qué el Castellón pues le dio al off la directiva el Castellón fue para abajo tú has mamado el albinegrismo en casa porque tu bisabuelo fue presidente del Castellón él es de Castellón del Castellón pero tu representante era José Manuel García Osuna junto con Antonio Blasco pues el principal responsable de que el Castellón esté actualmente en la situación en la que está quería preguntarte un poco tu opinión al respecto Pepe si bueno yo ya lo hemos hablado un poco antes yo creo que que estoy al final si no estás dentro de todo eso no sabes realmente lo que ha pasado al final lo vivo como un albinegro más me da todo mucha pena con todo lo que ha pasado pero bueno al final son cosas que pasan en el fútbol desgraciadamente nos ha pasado a nosotros también es verdad que luego la gente que ha venido tampoco ha arreglado nada al revés es más de lo mismo yo creo hombre desde luego Jesús Jiménez y compañía estamos en bueno pero yo creo que que lo que lo que hoy justamente me ha pillado un chico que conozco en el Mercadona y me decía también me hablaba de penurias de tal y digo algún año tiene que salir y tiene que cambiar esto al final con la gente que lleva detrás este club con todo lo que lleva detrás es cuestión de tiempo que esto cambie tan mal no nos puede ir algún día tiene que cambiar la suerte Juanra lo he estado en muchos sitios sí realmente de no podemos ya no podemos solucionar nada y lo único es pues pensar en positivo y cuanto antes en lo deportivo pues sacar al Castellón de ahí yo en mi caso personal el año pasado mi mi ilusión fue venir al Castellón cuando prácticamente ya no quería ya no quería jugar solamente por por una cuestión porque no es ni cuestión económica ni nada solamente una cuestión que era ayudar al Castellón a subir porque por la historia que tiene y porque creo que no se merece no se merece estar donde está entonces bueno desgraciadamente no pudo ser el año pasado por 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 poco no se consiguió y bueno pues con la misma ilusión que empecé el año pasado pues empieza ahora entonces pues bueno esa es la meta y vamos a ver si lo si lo conseguimos el año pasado habías colgado las botas te llama el Castellón las descuelgas después del partido de Aro la decepción era era brutal pero yo me acuerdo que te pregunté por tu futuro en ese momento pues con el estado de shock que estábamos todos tampoco lo tenías muy claro pero al final que te ha convencido para para dar el paso adelante la verdad es que como dice Bepe yo yo he jugado yo he jugado aquí con todos los equipos con el Levante con el Numancia en segunda división he visto el Castalea lleno he visto la afición que ha tenido entonces eso eso te viene como yo soy valenciano pero me siento me siento de aquí la cuestión es que que bueno cuando ves eso y ves y conoces la historia que ha pasado con el Castellón pues crees que que si puedes ayudar pues lo vas a dar todo por por ayudarle entonces pues bueno dentro de mis posibilidades tengo claro que hasta que pueda voy a dar todo para para intentar conseguir que en lo deportivo el Castellón se solucione entonces pues pues mientras pueda y tenga un poco de fuerza pues lo voy a dar después del fútbol pues pasan cosas son de gracias y el año pasado pasó pero bueno hay que levantarse y ya está yo creo que que el Castellón no va a tardar estará estará más arriba porque se lo merece vamos Alejandro volverán tiempos mejores tienen que volver a la fuerza peor es ya peor es ya es imposible nosotros además no pudimos disfrutar así como Pepe y Juan Francia a lo mejor de ese Castellón en primera división yo aún de los años a ti te pillo jovencito incluso el intento de ascenso a primera división hay que volver a vivir ¿no? sobre todo pues los más pequeños los jóvenes que acuden en masa a Castalia que siguen pidiendo en este escudo pues tienen que volver a vivir ¿no? alegrías por lo menos como ha dicho Pepe el mejor año del Castellón de la última década es el último bueno pero el último año en segunda que éramos quinto y no estuvimos nada creo que en la primera vuelta creo que perdimos un partido solo Mario Uranga huyó ahí había un equipazo y luego lo que ha dicho Juan Fran que luego los últimos cinco años en tercera y segunda B que el futuro del club estaba en el aire y gracias a unos locos que decimos que siempre sostenemos al Castellón que mientras haya un albino negro en pie no irá a este club se mantiene hasta ahora si yo confío este año en el equipo porque si el año pasado ya tenemos buena plantilla yo creo que este año mejor aún a lo que ha dicho Juan Fran Juan Fran perdón si nos ha lesionado a Saizar y Fonte tenemos problemas es cierto acabamos de empezar es la cuarta jornada hay que ir con calma pero ahora la Copa del Rey ya está apartada y ahora hay que ir partido a partido como diría el Cholo hay que llegar a esa primera posición cueste lo que cueste y Pepe que te convenció a ti hemos escuchado a Juan Raro que le convenció del Castellón que te convenció a ti del Borriol no yo vine bueno yo el año pasado estaba en Elda en Eldense vivía en Alicante estuve allí porque bueno nosotros estuvimos muy bien viviendo en Alicante y pues echamos un año muy bueno muy tranquilo y luego ya pues decidimos pensando a ver qué íbamos a hacer nos vinimos para casa y estando aquí yo tengo dos amigos uno de mis mejores amigos casi pues Iván Campos y Coco Iván Campos y Coco están allí me dijeron que sin problema que viniera a entrenar con ellos que luego hiciera lo que yo quisiera Pedro yo lo conozco de mi época en Castellón igual y me puse a entrenar con ellos y bueno va el tiempo me salió alguna cosa pero al final con la familia no te salen no te salen las cuentas mover todos los niños mover ya es más difícil y bueno pues la verdad que ellos se interesaron y yo dije que por qué no no estar un año tranquilo en casa y disfrutar de de la familia y seguir disfrutando un poco del fútbol ¿no te hubiera gustado echar por el Club Deportivo Castellón y compartir vestuario con tu con tu viejo amigo Juanra? bueno no se dio la opción no o sea ya te digo a mí no me llamaron me llamó Pedro hablé con Pedro hablé con estaba con mis amigos entrené con ellos y llegó un momento ya que al final decidí quedarme y bueno y a jugar a ver muchos muchos ex alvinegros tiene el Borriol tiene Pepe ahí en la plantilla ex alvinegros ilustres hay también en el siguiente rival ¿no? contra contra Sabuntino aquí en Castellón el domingo a partir de las 6 de la tarde jugadores conocidos también a Lois a Trilles a Néstor la verdad es que el Saguntino este año ha hecho un equipo bastante sólido el año pasado ya era un equipo para salvarse fácilmente pero es que este año ha mejorado unas cositas que le faltaban por tocar la verdad es que para mí junto al Untiñent y el El Chilcitano es uno de los aspirantes al playoff ahora mismo está es quinto el Saguntino Juanra firmamos un empate contra el Borriol ya que está aquí Pepe y ganará el Saguntino 4 de 6 bueno si viene bien si se va a quedar contento el chiquillo no pero bueno sí que es verdad como dice Movi pues que que el Saguntino yo creo que se ha reforzado muy bien para ser un equipo que el año pasado pues prácticamente estaba para estar en mitad mitad tabla y yo creo que va a ser un equipo que este año va a dar la sorpresa en el sentido de que va a estar arriba yo he ido ya dos partidos a verlos jugar y bueno tienen intensidad manejan muy bien también lo que es las dimensiones de su campo y bueno también es otro otro campo que bueno que tienes que ir con las pilas puestas mucha intensidad a veces los partidos en cualquier jugada está el partido y bueno eso es lo que nos vamos a encontrar será un rival difícil Juanfran pero como decimos es el típico rival que hay al Castellón a cero el Saguntino típico equipo que se le atraganta yo no recuerdo parte fácil nunca con ellos ni allí ni seguirán en Castalia la verdad es que está Bielsa también ¿no? sí lo que pasa es que bueno sale de una grave lesión año pasado prácticamente no jugó nada y tampoco sé exactamente si ha vuelto como el jugador toca pelotas entre comillas que la afición de Castellón le recuerdo de muchos partidos con la camiseta el Saguntino con la cero porque prácticamente ha estado jugando un poco una temporada aquí otra allá en ese equipo aparte desde un pueblo cercano a Segurve muy bien exactamente pero bueno la verdad es que me analizo un poquito yo decir de partido partido yo quizá ha pasado este la Copa del Rey y haces un punto de aparte un poco la temporada y es cierto que a priori el calendario es mucho más benévolo la parte final de la primera vuelta y en consecuencia la parte final del campeonato más que ahora ahora pues están encontrando equipos pues bastante potentes próximamente también o dentro pocas semanas contra el Villaral C también contra el Chilicitano que en principio como ha dicho Alex pues también es un equipo llamado hasta arriba y a partir de ahí bueno pues en principio le va a cumplir esa fase de mayor problemática la fase de asentamiento de la plantilla y la fase de la baja doble baja de Saizar y Fonten en el peor momento no quiero ser agorero pero creo que a priori será si se pasa con nota y se pasa con una buena cantidad de puntos en estos próximos mes mes y medio yo creo que habrá mucho ganado y bueno yo creo que incluso la gente lo entiende así ayer por ejemplo yo esperaba quizá algo más de tremendismo después de esa derrota porque por aquello de que pues era contra líder y que te deja cinco puntos pero yo creo que la afición se lo tomó bastante bien y yo creo que hay que estar pensando pues es un poquito más en el largo plazo porque se entiende que si el equipo el año pasado con todo ese movimiento que hubo de cambio de entrenador y cambio de jugador es el equipo al final incluso le sobraron un par de jornadas para ser campeón pues esta que en principio entre las bases ya apuestas no debería tener mayores apuros pues para con cierta solvencia que también alcanzar el primer puesto bueno Alejandro vamos a aprovechar que tenemos a dos ilustres aquí del balompié español comentábamos antes fuera de micro con Juanra el debut de Guardiola que fue el primer partido de Guardiola el debut de Juanfran en la máxima categoría Juanra y ¿visteis la campanada? yo quería preguntarte un poco ¿qué recuerdas de ese partido? pues la verdad que bueno pues como debut contra un Barça y bueno pues en casa en los pajaritos pues esos son momentos que te motivas más es un extra que tienes y bueno realmente yo creo que salió todo perfecto al Numancia para ganar el partido tenías enfrente a ti Henry ¿no? que todavía conservas la camiseta sí, sí, sí la banda izquierda Henry y bueno Messi caía alguna vez pero pero sobre todo la pelea con con Henry ¿no? la verdad es que en esos partidos pues te motiva sí o sí sea el que venga ¿no? entonces pues bueno bueno es para para recordar durante toda la vida y bueno o sea y ahora con la misma ilusión que en el Castellón sí, igual igual por bueno por las experiencias que he pasado de ascensos he estado he estado en momentos también muy difíciles en muchos sitios y bueno pues sé lo que lo que se está pasando aquí y bueno pues con esa experiencia intentar ayudar para para sacar esto adelante pero si no conservas esa ilusión Pepe esa profesionalidad como conoces de Juanra como puede ser tu caso pues ya no ya no estarías dedicándose a esto ¿no? sí y habéis hecho carrera los dos al final en el momento de tantos años jugando que pierdes la ilusión pues te lo dejas ¿no? pero yo creo que que al final el que ha hecho esto y el que le ha gustado esto de toda la vida es es difícil ¿no? dejarlo siempre te tienes la cosa esa ¿no? yo sé que él es un tío profesional se ha cuidado mucho igual que yo y y pues hasta hasta que tengamos ilusión yo creo que que vamos a seguir ¿no? habéis hecho mucha carrera los dos Pepe pero yo no sé cuántas veces te habrán preguntado si no fuera por esa lesión con el fútbol que Barcelona cuando fichaste ahí entrenabas con Ronaldinho con Messi cuando Rijard hablaba maravillas de Pepe Mora como central si hombre muchas veces muchas veces me lo ha preguntado mucha gente pero bueno al final son cosas del fútbol y son cosas de la vida tampoco hay que hay que darle pues puede que sí puede que a lo mejor me hubiera ido peor es que esas cosas no no se saben nunca ¿no? entonces bueno son cosas que pasaron no hay que darle más vueltas ¿no? pero bueno tampoco hay que dramatizar la experiencia de entrenar con Messi con Ronaldinho esta gente no ha sido mal ¿no? muy bien eso no lo cambio un poco acomplejado porque pasas de jugar bueno en castellín segunda pero claro es que pasas a a lo máximo a tener mil cámaras sí además fue fue un poco todo de golpe porque fue yo cuando firmo hago ya la pretemporada con ellos y luego nos vamos a Japón que al final del segundo equipo vamos Messi y yo y aquello sí que cambia un poco todo porque sí que es lo que tú dices es que llegas con un avión que solo vas tú te metes 14 horas bajas en el aeropuerto hay mil cámaras hay mil y ahí ves la grandeza de un club ¿no? de lo que es el fútbol desde otro lado ¿no? porque yo venía del castellón y sí aquí en castellón es tal pero claro cuando ves la grandeza que mueve todo lo que mueve el fútbol pues es bonito también ver esas cosas desde dentro es bonito de ese tal Messi que hablas todavía no le ha ido mal no le ha ido mal todavía conserva relación o que le envías algún WhatsApp a Leo enhorabuena no le ha ido mal no le ha ido mal sí con nosotros o sea yo conmigo él tenía 17 años era prácticamente un niño acababa de salir de cadete y ya iba con jugaba con nosotros y iba a entrenar con el primer equipo ¿compartiste la habitación o no? no, no, no yo compartía la habitación con Rustu con el portero con el portero con el portero no hablabais directamente pero bueno ya se le veían maneras ¿no? sí, sí, sí sí hombre de hecho es eso era cadete y ya estaba con nosotros y entrenaba con el primer equipo eso poca gente lo puede decir ¿y Ronaldinho tampoco le pegaba mal? muy bien no, no era malo tampoco dos currantes con una trayectoria importante ¿eh? Alejandro sí, mira recordemos que Messi debutó con el Barça en Castellas en Aeropuerto era un chavalín aún y mira el chavalín que fue y ahora el mejor jugador del tercer mundo sí, sí desde luego bueno antes de concluir vemos si os parece las clasificaciones de tercera división ya y daremos por cerrado este bloque estamos hablando todo el rato de la tercera pues vamos a ver cómo han quedado las clasificaciones después de la disputa de esta cuarta jornada la clasificación de la cuarta jornada en tercera división se sitúan Ontiñén en el primer puesto con 12 puntos en el segundo Torre Levante con 10 y Alcira con 10 puntos Elche y Saguntino con 9 puntos Castellón y Novelda con 7 al igual que el club de fútbol recambios Colón Valencia y Paterna Villarreal con 5 puntos Crevillente Deportivo Rayubense y Orihuela con 4 puntos Benny Gannin y Acero con 3 puntos Muro Borriol con 2 puntos y en los últimos puestos se encuentran Buñón Club Deportivo Torrevieja y Llobe Español con 1 punto Bueno Juanra hemos visto la clasificación hay que ir para arriba no queda otra Sí pero bueno como decíamos al principio queda muchísimo hay que tener mucha tranquilidad es la primera vuelta ahora todo partido es complicado pero bueno nosotros estamos tranquilos tenemos mucha confianza y esperemos que al final estemos arriba Muchísimas gracias por acompañarnos Juanra esta noche aquí en la tribuna cuando quieras volver estás invitado cuando tengas algún lunes por la noche y no tengas nada que hacer te pasas ¿vale? Muchas gracias Muchas gracias Alejandro seguiremos viéndonos por aquí también seguro que sí cuando quieras Pepe un placer como siempre muchísimas gracias muchísimas suertes para ti y para el Corriol gracias muchas gracias y Juanfran a ti nos veremos más a menudo a ver si invitas algún día que hasta ahora dos de dos cuando salgamos si quieres bueno y a vosotros nada y a vosotros